Gran Crust, sabor salvaje Hoy vamos a preparar un plato principal muy sabroso Un gratén de patatas con gambones Para cocinar esta receta para 4 personas Necesitaremos una caja de gambón de 800 gramos Gran Crust 800 gramos de patatas 1 litro de nata para cocinar 150 gramos de queso emmental Sal, pimienta y aceite de oliva Para empezar, pelamos las patatas Las cortamos muy finas, las salpimentamos Les ponemos un poco de aceite de oliva Y las mezclamos bien A continuación, las colocamos en una bandeja para horno Tapada con papel de aluminio Y las cocinamos en el horno a 180 grados Durante 20 minutos Seguidamente, quitamos las cabezas a los gambones Y las ponemos en una cazuela con la nada Salpimentamos al gusto Y las servimos hasta que reduzca su volumen a la mitad Mientras, pelamos las colas de los gambones Les quitamos el intestino Las sazonamos Las marcamos por los dos lados en una sartén con unas gotas de aceite Y las reservamos Podemos guardar alguna cola de gambón Y ponerla picada en la salsa para que así tenga tropezones Sacamos las patatas del horno Y con la ayuda de un aro inoxidable Preparamos cuatro timbales A continuación, trituramos la salsa La pasamos por el chino Y la reservamos Cubrimos con un poco de salsa los timbales Ponemos los langostinos por encima Espolvoreamos con un poco de queso emmental rallado Y gratinamos en el horno hasta que el queso esté dorado Ha llegado el momento de emplatar Ponemos un poco de salsa en el fondo de un plato Colocamos un timbal encima Y ya lo podemos servir ¡Buen provecho!